Somos de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Estamos en la Plaza de las Mujeres, mostrando todas las unidades productivas que tienen las distintas organizaciones que formamos parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La iniciativa surgió a partir de que habíamos visto con los compañeros algunas declaraciones en donde decía que los planes había que convertirlos en trabajo digno. Y nosotros a partir de eso dijimos, bueno, tenemos que demostrarle a la sociedad paranaense y al resto de la provincia también, de que el trabajo genuino ya está hecho. Los compañeros y las compañeras de la Economía Popular que cobran un salario, ellos ya están laburando hace muchísimo tiempo. Entonces la idea de cerrar el año era poder hacer esta primer Feria de la Economía Popular. ¿Con la intención de volver a repetirla? Sí, la idea es que si nos sale bien, podamos hacerla cada tres meses más o menos en el mismo lugar. Nosotros hacemos todo tipo de artesanía en tela a mano, por el momento vinchas, colitas, posapava. Entre 150, 100 pesos, las cositas más grandes, ponerle conjuntito y eso, 200, pero todo accesible. Nosotros ofrecemos lo que es huerta comunitaria, todo a sacrificio, sin ningún veneno, nada. Trabajamos ocho personas, así que lo que se vende se vuelve a comprar más verdura para seguir, digamos, trabajando entre todos. Nosotros somos costuras rebeldes, pertenecemos al movimiento Nuestra América y tenemos prendas de ropa como vestidos, tops, short. También tenemos más materas, neceser, tampoco hacemos arreglos y todo eso. ¿Precios? ¿Aproximados? Y tenemos 700, 600, 500, rondan ahí. Hoy la idea es poder estar hasta alrededor de las 7 de la tarde, 7 y media. En general hay cosas de textil, hay panadería, hay huertas agroecológicas, hay jugos, hay pescado, hay vivero. Están los compañeros del RENAVAP también, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Y miel, algo de mueble de carpintería y un par de cosas más. ¿A venir y a visitar, conocer y comprar? Sí, a visitar, a conocer y también eso está bueno, digamos, que nos pueda reconocer la sociedad, que aquellos a los que nos llaman planeros, de mal modo, somos trabajadores de la economía popular y este es el laburo que hacemos durante todo el año.